Bien, el PixiSane LE es el precursor del programa que se utiliza ahora por todos los astrofotógrafos amateurs y no amateurs. En los observatorios también se utiliza, en los observatorios profesionales, para hacer los trabajos de astronomía, para reducir las imágenes, para limpiarlas, para reducir el ruido y luego para conseguir una astrofoto bella. Si vas a hacer ciencia no necesitas hacerla bonita, sino que solamente te quedas con los datos y se trabaja. Pero hasta que se llegó a ese programa, que ahora vale 200 y pico euros, casi 300, hubo una temporada en la que se trabajaba con un programa gratuito que todo el mundo lo utilizábamos y dábamos nuestras opiniones. Y eso hizo crecer al programa. Yo os mandé un RAR en el que hay dos ficheros, este y este. Los dejo ahí. Entonces, estos dos ficheros que hay aquí, para instalarlos, como casi todo, es este, es el setup de instalación, el PixiSane LE 2, 3, es el que hay que instalar en primer lugar. Y después, tenemos una ampliación, que es este. Entonces, para instalar el primero, lo que tenemos que hacer es entrar con el botón derecho y decirle ejecutar como administrador. Entonces, él, como todos los programas, te dice, oye, que vamos a hacer esto, que voy a meter cambios. Sí, sí, lo pongo en marcha, vale. Y él empieza a instalar el programa. Como veis, ya lo está instalando. Y ya ha terminado. Ha instalado el primer fichero. Este te generará en la pantalla este icono que veis aquí. Este es el icono del PixiSane. Entonces, si ya hemos instalado, ya podríamos darle doble clic y empezar a trabajar. Pero si hacemos eso, nos faltan bastantes herramientas. Entonces, hay que instalar la ampliación, que es este otro segundo programa. Hacemos lo mismo. Botón derecho. Le decimos que se ejecute como administrador. Y empieza a trabajar. Y aquí es donde mete la pata casi todo el mundo. Porque estamos acostumbrados a darle que siga, que siga, que siga. Y entonces no funciona. ¿Vale? Entonces, fijaros, porque él intenta, dice, lo voy a guardar, lo voy a instalar en esta dirección que pone acá. Y en esta dirección no se ha guardado el primer programa. Hay que buscar la dirección donde se guardó el primer programa. Entonces, el primer programa, vamos a Browse, se guarda en el disco C, en archivos de programa 86, porque es muy viejito, es más viejito que yo. Entonces, le damos ahí. Y dentro de eso, buscamos el directorio Pleiades Astrofoto. ¿Lo veis aquí? Pleiades Astrofoto. Y dentro de Pleiades Astrofoto encontramos la carpeta del PixiSignLE que acabamos de instalar. Entonces, si yo pincho acá, esta carpeta con este nombre y le doy a aceptar, me lo ha traído acá. ¿Veis? El directorio C, Programmes, File, 80, otra ha caído. Pleiades Astrofoto, PixiSignLE. Si ahora le doy install, me dice, oye, que es que este programa ya existe. Y todos le decimos, sí, yo quiero que me lo sustituya. Me lo sustituya a todo, porque va a cambiar el fichero ejecutable uno por el otro. Esto que os he contado, os lo mandé el otro día en un correo y hay en un JPG, una imagen, los pasos que acabo de explicar. Una vez que ya hemos hecho todo eso, ¿alguna pregunta, María José o Mariano? Miguel Ángel, yo creo que esto lo teníamos bien instalado, ¿verdad? Yo lo tengo instalado, pero me faltaba, por lo que veía ahora, la segunda parte, porque después de instalarlo no lo he encontrado en el directorio. Claro. Eso es, el fallo lo he visto ahora. ¿Cómo sabemos si está bien instalado o no? Esta es la pregunta del millón. Ahora, si está bien instalado, tenéis que verlo como os voy a enseñar yo ahora. Le doy doble clic y dentro de un ratito aparece esta pantalla. Entonces, esta pantalla, como casi todos los programas de este tipo, podemos avanzar, bueno, esperad que lo voy a poner, ¿cómo saldrá? La primera vez que lo instaláis os sale así, desnudito. Esta es la mesa de trabajo. Y como casi todos los programas, tenemos unas letras aquí arriba que son los menús. Y son los menús típicos. No está más que en inglés, pero es muy sencillito. Yo no tengo ni idea de inglés y aunque solo sea por el uso, se entiende bien. Tenemos los archivos, editar, imágenes, los previews, las máscaras, procesos, herramientas y ventanas y la ayuda. Yo os mandé también algunos textos, creo. Pero si no, la ayuda no está mal, si entráis en la ayuda online. Bueno, lo que pasa es que yo utilizo el Chrome y este me manda al de Windows. Pero os mandaré información, los que no la tengáis, os colgaré información, si no lo he hecho ya, que ya no me acuerdo, en el espacio compartido. Bien, entonces, yo puedo trabajar acá, entonces puedo mirar en editar, en imagen, un montón de cosas. O lo más fácil es utilizar los iconos. Entonces, dentro de los iconos me voy a Tools, a Windows y dentro de Windows al final, veis que pone mostrar controles o no mostrarlos. Entonces, si yo le doy mostrar, van a salir los que tenía, que los tengo todos puestos ahí y los pongo como a mí me da la gana. ¿Ves? Yo esto lo puedo llevar aquí, lo puedo llevar aquí. Entonces, como más cómodo yo me sienta cuando me ponga a trabajar, y esto os lo organizáis a vuestra marcha. Bueno, podéis incluso, si hay alguna de estas cosas que os satura y que no lo queréis ver, os lo podéis eliminar si vais a Windows. Aquí tenéis que se vea no que no, y aquí decimos que se muestren todas estas cositas que tengo marcadas aquí. Son cada uno de estos paquetitos. ¿Veis que hay dos líneas? Esto es uno, ¿veis? Pues este, en esta línea, es uno de estos. Esto para empezar, lo trabajaremos más despacio. Yo lo que quería hoy ver es lo que vimos el otro día con un poquito más de tranquilidad. La idea es, ¿qué pasos básicos tenemos que dar para poder procesar una imagen? Bien, entonces, el otro día tuvimos una presentación en la que veíamos, si recordáis un poco, la paso a otra velocidad. Decíamos, estos son los pasos. Recordábamos que antes de empezar a procesar teníamos que mejorar la imagen, quitándoles los defectos de iluminación, los DART, los LAT, todo aquello que veíamos. Y daremos estos pasos, y entonces vimos como una imagen podría ir cambiando. Pues esto que vimos aquí, quiero que lo hagamos juntos y que tengamos presente esta imagen. Para abrir una imagen, pues nos vamos a Fichero o le damos a la carpetita de Abrir. Vale, y estos son los pasos que debemos de seguir. Entonces, vamos a suponer que tenemos ya una imagen que la hemos calibrado y apilado. Os puse en el espacio compartido unos ejemplos para poder trabajar. Entonces, yo me voy a la carpeta donde tengo esos ejemplos y voy a coger por la imagen. Mira, esta es la de José. Este programa trabaja solo con imágenes TIFF, BMP o JPG. Fijaros, si yo le doy aquí, me dice qué tipos de archivos abre. TIFF, FIT, que son todo RAW o el JPG. Ya os dije que el JPG es solo para jugar. Tenemos que abrir archivos que sean RAW. Entonces, cuando hagamos el calibrado y el ajuste con los programas que sean, lo que hacíamos el otro día con el Secuato, recordáis, hay que guardarlos como archivos TIFF o FIT para que luego lo podamos abrir con este programa. Entonces, suponiendo que ya lo hemos hecho, si no revisáis la clase del día anterior, os recuerdo que todas las clases están colgadas en mi YouTube, que os he pasado las direcciones. Entonces, abro la imagen, doble clic o un clic aquí y un abrir acá y ya está aquí la imagen. Sale muy oscurita porque es un fichero RAW y aún así aún se ve bastante porque esta, si recordáis, la hicimos con el Secuato. El Secuato nos la prepara bastante. Entonces, abrimos la imagen Master, primer punto. Segundo punto, balance de blancos. El balance de blancos, aunque la cosa luego es mucho más complicada, pero para andar por casa nos puede valer, es, vamos a abrir el histograma, que yo me puedo ir a los procesos y buscar el histograma en el Transfer Curves este que hay aquí. Tenemos histogramas y curvas. Estas dos herramientas son de las más importantes que tiene este programa, sobre todo cuando estáis empezando. Entonces, las tengo aquí o las tengo aquí, ¿veis? Estas dos. Yo me las he puesto aquí porque son las que más usamos. Entonces, cogemos la primera, que son los histogramas, y se abre el histograma. Una vez que se abre el histograma, le tengo que decir con qué imagen va a trabajar. Tener en cuenta que este programa maneja cada cosita que yo abra, es como si fuera una calculadora. Es una herramienta aparte. Entonces, este es el histograma, y él solo tiene vida propia. Pero para que haga algo, tenemos que decirle sobre quién tiene que trabajar. Entonces, aquí en este desplegable, ¿veis aquí abajo? Yo le digo sobre qué imagen voy a trabajar. Si hubiera cinco abiertas, tendría que saber, miraría el nombre de esta imagen, esta es la 01, pues la vengo aquí, la busco, y ya está. Y fijaros, de repente me aparecen en pantalla las curvas de luz de los tres canales. Os recuerdo, las fotografías en color son la combinación de tres imágenes en blanco y negro. Uno es la intensidad de luz y los detalles en rojo, la intensidad de luz y los detalles en verde, y la intensidad de luz y los detalles en azul. Pero eso son imágenes en blanco y negro, que al combinarlas, el ordenador es capaz de generar el color. Entonces, esto no lo representa en el histograma. Fijaros, la imagen está muy oscura, porque las curvas, ¿dónde están? En el lado izquierdo. Si yo quiero que la imagen esté más clarita, pues tengo que llevarme estas curvas hacia el centro. ¿Cómo me las puedo llevar? Pues esto es un histograma, y los histogramas tienen siempre unas barritas para empujar. Entonces, lo normal es tirar de aquí del centro. Yo si tiro hacia la izquierda, fijaros arriba, cómo se han ido las curvas hacia la derecha. Este histograma nos presenta, en la parte de abajo, las curvas tal y como están, y en la parte de arriba es tal y como estarán si yo aplico estas operaciones a esta imagen. ¿Eso lo vemos claro? ¿Ha quedado claro lo que digo? O sea, esto es lo que hay. Y esto es lo que habrá. Entonces, si yo hago esto, lo que va a pasar es que aquí va a cobrar luz. Pero ya os adelanto, ¿de qué color va a salir? ¿Qué color va a dominar? ¿Cuál está más al centro? El rojo. El rojo. Pues la imagen se va a ver más rojiza. Lo voy a lanzar. ¿Y no le tienes que dar a Apply solo? ¿Cómo Apply? Le has dado a la flechita de la izquierda. Vale. Bien. Es que esto hay dos formas de aplicarlo. ¿Veis este triangulito? Sí, otra ha caído. Este triangulito, si yo lo lanzo a una fotografía, se lo aplica. Vale. O sea, lo pincho y lo lanzo y lo aplica. Si yo tuviera cuatro fotos, pues tendría que arrastrarlo a las cuatro. Pero también lo puedo hacer aquí. Le puedo decir aplicar. Pero lo mismo que aquí le he tenido que decir sobre qué imagen, en aplicar tendría que darle primero aquí y decirle a esta imagen aplícaselo. Ok. Vale. Entonces, al final es más cómodo lanzarlo tú porque así te aseguras de lo que estás haciendo. Vale. Bien. Fijaros. Ya lo he lanzado. Y entonces, ahora esta imagen, las curvas de esta imagen ya no son las de arriba, son las de abajo. Y se han quedado como estaban antes aquí arriba. Pero ahora arriba la sigo viendo que se van más a la derecha. ¿Por qué pasa eso? Porque yo sigo teniendo los botoncitos que he tocado antes, siguen estando movidos. ¿Los veis? Sí. Entonces, yo tengo que decirle, os he dicho que esto es como una calculadora, es como si se hubiera quedado en la memoria la operación matemática que le he pedido hacer. Entonces, me tengo que ir al botón de Reset, aquí abajo, y puedo resetear curva a curva, fijaros, me voy al rojo y le digo resetear. Bueno, es que en el rojo no he hecho nada. ¿Veis cómo están los triangulitos en su sitio? Lo que he movido ha sido el RGB. Entonces, yo aquí le tengo que decir resetear. Y si quiero resetear todo por si he tocado más cosas, le doy al botón control y aparece resetear all. Reset all es resetear todo. ¿El botón control es el setup? No, el botón control del teclado. Ah, vale. Que suele estar abajo a la izquierda. Sí, 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 sí. O a la derecha abajo también del teclado, depende de si eres zurda o... Sí. Entonces, si yo le doy Reset, también me lo va a hacer, fijaros, ¿veis? Lo hace. Pero si yo muevo esto, y además he movido el verde, y he movido el rojo, vamos, que me lo he cargado, le he hecho ahí un engendro raro. Bueno, si yo le doy Reset, él me va a quitar solo el movimiento en el que estoy. O sea, reseteo canal rojo, que es el que tengo marcado, ¿lo veis? Sí. Pero si yo quiero resetearlo todo, tengo que apretar la tecla control, que aparece Reset all, y ahora es cuando le doy ahí y ya me lo deja todo como está. Bien, entonces os decía, esto es lo que tenemos. ¿Veis? Ahora está igual arriba que abajo. Y tenemos esta imagen. Que, bueno, no está mal, no está mal porque ya vemos la vía láctea, ya hemos hecho algo, pero no hemos hecho... Estamos casi adelantando el paso 3 y el paso 2 pueden ir cambiados. Pueden ir uno antes o después. Aquí le he hecho crecer la exposición, pero el balance de blancos no está bien. Entonces, ¿el balance de blancos qué es? Conseguir que las tres curvas tengan su superficie alineada una con la otra. Básicamente que los piquitos coincidan. Entonces, el rojo está más a la derecha, pues la imagen se está viendo más roja. ¿Cómo puedo llevar la montañita roja con las otras? Pues pincho en el otro, canal rojo nada más, y ahora le doy a la teclita esta hacia la derecha para que se vaya a su sitio. ¿Veis ahora? Es muy sensible, pero ahí estaría medio bien. El verde, bueno, de momento lo voy a poner ahí. Y ahora yo lo podría lanzar. Pero hay una forma que nos ayuda más todavía, que es que yo le puedo poner el tiempo real. Este botoncito que hay aquí, él te muestra en la pantalla, en una segunda pantalla, ese cambio que estamos aplicando, que es lo que va a pasar. Entonces, si os fijáis... ¿Que serviría también el preview? ¿Perdón? ¿El preview que está la de Aplaz? No, esto es otra cosa. Vale, vale. Esto ya os lo explicaré. Es que el preview, claro, estos son, como dicen en idiomas, las palabras estas enemigas, ¿no? Que te recuerdan a una cosa y es otra. Los falsos amigos. Eso es, los falsos amigos. El preview lo que va a hacer es, en vez de ver toda la imagen entera, vamos a fijarnos en un trocito, ¿sabes? Pero eso ya lo podemos ver. Vale, vale. Eso ahora no toca, me quedo con esto. Bueno, fijaros, entonces, el preview lo que hace este tiempo real, lo que hace es que vemos lo que va a pasar con lo que estoy proponiendo. Fijaros, aquí lo que hago es que el rojo me lo he llevado para que se ponga alineado. Si yo lo pongo así, pues esto ya parece más natural. Pero, ¿lo veis bien de color o lo veis un poco verdoso? Un poco verdoso. Un poco gris. Lo que está pasando, si os fijáis, es que el verde, aquí casi no se ve, pero está un poquito desplazado hacia la derecha. Entonces, voy a corregir un poquito el verde. Ahí. Fijaros cómo ahora la imagen ya no se ve verdosa. Está como un poco gris, que decía, pero ya no es verde. Puedes trabajar con el real time mientras haces los ajustes, por lo que veo, ¿no? Sí, 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 claro. Lo que pasa es que esto es el real time, pero la imagen sigue estando así, ¿eh? Ah, tienes que aplicar, lanzarlo. Claro, para que eso sea efectivo, dices, vale, esto sí me gusta, me gusta, vale. Pues entonces yo lo lanzo y ahora es cuando lo está aplicando. Ahora ya tengo esto. Pero bueno, ¿qué está pasando ahora? Ay, perdón. ¿Qué está pasando ahora? Lo vuelvo a resetear. Reseteo y ya. Esta es la realidad. Pero me queda como un poquito lechoso, ¿no? Sí, este alineado que hemos hecho es lo que llamamos el balance de blancos. Lo podemos hacer con este programa o con cualquier otro, con el que tengáis. Si ponemos las líneas, las curvas de cada uno de los canales alineado con las otras, más o menos anchas o tal, porque claro, todo no es verde, ni rojo, ni azul. Hay diferencias. Esas diferencias nos las da la altura de los piquitos y la anchura de las curvas. Pero si están alineadas, el blanco es blanco. Y el problema es que aquí apenas hay negro, porque le hemos puesto tanta luz que el cielo es demasiado claro. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que las zonas oscuras, estas zonas oscuras que tenemos aquí, pues está haciendo que el cielo salga con esa claridad. Pero bueno, está bien. Tenemos la curva que no se escapa ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Os acordáis que esto lo hablábamos? Sí. Yo podría venir aquí y decirle, mira, y lo voy a poner en tiempo real para que lo veamos, ¿eh? Esta fotografía ganaría si yo me vengo aquí ahora a la izquierda, a los negros, y recorto. Me pongo en el RGB para recortar todas. Si yo me voy acá... ¿Veis? Ya no tengo los piquitos estos. Esta imagen ahora se ve más de noche, ¿sí o no? Sí. Pero toda esta parte de aquí, esto es señal. Esto es señal y me la he comido, la he cortado. ¿Veis que se ha escapado de la... Si lo aplico así, todo este trozo de la imagen se va afuera. Se escapa del histograma. ¿Es señal mala? ¿Es señal mala que se puede recortar? No, no, no. ¿No pierde información? No, son datos. Son datos. Pasa que tú eres el dueño de tu foto y si quieres te lo puedes cargar. Mi consejo es que no. Con esta herramienta, si recortas estos datos, ya no los podrás recuperar. Pero son importantes, no lo sé. Fijaros en el suelo. Esperad, que voy a hacer esto más grande. Fijaros en esta parte de abajo. ¿Ahora se ve algo ahí? Si quito el tiempo real, ahora veo detalles. ¿Los veis? Sí. Pues si yo recorto, me como esos detalles y ya no los podré volver a recuperar. Entonces, lo ideal es, lo dejo como está de momento y ahora veremos la otra herramienta principal que son las curvas. Este lo voy a dejar ahí. Ya hemos hecho el calibrado de blancos, el ajuste de blancos. ¿Por qué se le llama balance de blancos? Porque necesito que lo que tenga que ser blanco sea blanco. Esta estrella, que no es una estrella, esto es Júpiter, tiene que ser blanco. Pues tiene que estar ahí, ¿vale? Por ejemplo, Leo, en mi cámara que está modificado al infrarrojo, entonces estaría con esta herramienta de balance de blancos, haría que el blanco fuese blanco en vez de rojo. Claro, claro. Si tu herramienta lo que pasa es que ve más rojo, ve así, tu herramienta ve así, entonces lo que hacemos es volver a limitar los... Lo que pasa es que, aunque lo limite, fíjate, aunque yo le quito el exceso de rojo a todo, pero fíjate que aquí hay unas nebulosas rojas que si no, no se hubieran visto. Si esta cámara hubiera llevado el filtro, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, lo dejo ahí de momento. Hemos hecho el balance de blancos. Ahora, el ajustar la exposición. El ajustar la exposición es lo que decíamos de hacer con el histograma, pero nos comíamos parte de la información. Vamos a utilizar ahora las curvas. Las puedo sacar si tengo el icono o si miro en el proceso. Isabel, no te asustes que esto es más sencillo de lo que parece y lo podrás hacer con cualquier programa que tengas. Vuelvo, ya no os hago trampas, le voy a dar a real time. ¿Y esto qué pasa? Yo con las curvas puedo pinchar donde quiera en la curva y modificarlo. Si yo pincho en el centro de la curva con el botón izquierdo, me genera un puntito. Si ahora vuelvo a pinchar en el puntito y lo arrastro, puedo subir el brillo. Fijaros que con esto veo el suelo que parece de día. Sí. O puedo hacerlo de noche. Esta herramienta tiene la virtud de que la modificación que hace es que estira y encoge el histograma, pero no lo recorta si no hago el animal. Entonces, yo podría venir aquí y decirle, quiero que las luces estas medias que hay por aquí, en qué parte de las curvas, bueno, lo mismo, esto se puede resetear, lo voy a dejar como estaba. Si yo pincho en cualquier parte de la imagen, por ejemplo, aquí abajo, fijaros, con el botón izquierdo, al pinchar ahí abajo, ¿veis en las curvas que aparecen tres rayitas? Sí. Me está diciendo que esta zona, yo arrastro el cursor y se va moviendo toda esta zona, se mueve en esta parte de la curva. Ahora me voy al cielo. Esta parte del cielo se mueve en esta parte de la curva. Las estrellas, fijaros dónde está. Las zonas claras estarán a la derecha, a las zonas oscuras a la izquierda. ¿Qué tiene de bueno esta herramienta? Que me permite modificar las cosas de manera distinta. Entonces, yo cojo y marco aquí un puntito. Y aquí voy a marcar otro. Y aquí voy a marcar otro. Y ahora, mirad, voy a coger la derecha, las luces, y las voy a subir un poquito. ¿Veis? Como las estrellas brillan más o menos. La parte oscura no la quiero quitar, porque si no pierdo el detalle. Pero esto sí que puedo bajarlo. Un poquito. No mucho. Y la parte del medio... La puedo subir. Voy a hacer marranadas. Para que veáis que esto me cambia la parte que yo quiero. ¿Veis? Sí. Las cosas más extrañas hace. No es bueno jugar así de salvaje. ¿Cómo se suele hacer? Pues normalmente se marca la parte oscura, la parte clara. Aquí hay un punto de inflexión. Por aquí. Entonces, si yo tiro para abajo un poquito, este tira para arriba. ¿Veis? Lo oscuro no es muy oscuro. Sigue estando más o menos en su sitio. Pero he contrastado la vía láctea. Con las curvas. Estamos ajustando la exposición. Y contrastándola. Vaya fotón, José. Y la está dejando nueva. Bueno. Con este podéis empezar a jugar. Esto que acabo de enseñaros aquí. Está hecho con el Pixi Shine. Tenéis que instalarlo. Esto está para nivel medio avanzado. Pero esta es una herramienta que es difícil de conseguir. Y que yo os la regalo por Navidad. Para que la tengáis. Y os aseguro que habrá gente que le encantará que se la podáis pasar. Pues muchas gracias, Leo. Nada. A vosotros. Lo voy a dejar de momento aquí con este programa. Y quiero que veáis... ¿Cómo grabamos? ¿Grabamos eso para poder seguir en otro momento? ¿Grabáis esto para poder seguir en otro momento? Sí. Como todo, esto si vais a File y le decís Guardar o Guardar Cómo. Si le decís Guardar, sólo machacará lo que hayáis hecho sobre el anterior. Y si le decís Guardar Cómo, pues le podéis cambiar un nombre. Este programa, como era de lo primero que hicieron, tiene el inconveniente de que se come la memoria a una velocidad importante. Entonces, cada vez que hagáis un cambio en una fotografía y os gusta el cambio que habéis hecho, tenéis que ir a Fichero y Guardar. ¿Y Guardar Cómo? Entonces, lo ideal es que a la imagen que teníais, a José le decís, bueno, pues José era el original. Pues ahora voy a poner José 001. Es el primer paso de mi procesado. Y lo que hemos hecho en este caso era el balance de blancos. Vale, pues lo guardamos con este nombre. José 001, balance de blancos. Y ahora yo puedo salir del programa y cuando vuelva recupero esa imagen, no la original de José. ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces, yo lo voy a guardar y me dice el TIF. Lo puedo poner con más o menos cosas, que ya lo veremos. Le digo que sí. Me da un error de color, pero es el error inicial que os he dicho que a mí me daba, pero que no lo hagáis caso. Vamos. Bien. Os decía que este programa, todo lo que va haciendo lo va guardando en memoria. Entonces, depende del ordenador que tengáis, podéis tener el problema de que te diga en un momento determinado, no me queda memoria. Y cuando dice eso, se queda colgado. Y si se queda colgado, el trabajo que hayáis hecho hasta ese momento se pierde. Si no lo habéis grabado, lo perdéis. Entonces, por eso es conveniente que cada vez que hagáis un paso, lo guardéis. Y hay otra cosa, si vais a Edit, en Edit hay una cosa interesante que es purgar. Yo le digo purgar todo, te dice, mira, estoy guardando estas imágenes. Entonces, le digo, las elimino. ¿Qué imágenes guarda? ¿Por qué hay cosas ahí guardadas? Pues porque te ofrece la posibilidad, veis, esta imagen es la de José, una vez que la hemos estirado y hemos hecho un poquito el balance de blancos. Pero yo puedo irme con este otro botón. ¿Por qué no me deja ir más? Ah, porque he purgado. He dicho que purgar a todo. Claro, aquí tengo una flechita que me deja hacer un paso atrás. Los programas modernos te dejan hacer 3, 4, 5, 10 pasos atrás o adelante, vas para adelante o para atrás y, pues, si te has equivocado, este programa solo te deja dar un paso atrás. Pero si lo purgas, ya ni eso. Pero, claro, como tengas muchas imágenes ahí guardadas y tienes 4 o 5 cosas abiertas y te está guardando el paso atrás de todas, en el fondo es como si tuvieras el doble de imágenes o el triple. Entonces, acostumbraros, cada vez que hagáis algo que os guste, si esta ya os gusta, por supuesto, guardarla. Si creéis que la podéis mejorar porque la vamos a contrastar o tal, guardarla. Y así podréis volver a recuperarla. Para guardarla en orden, en el nombre, poner esas anotaciones que os pueda servir. Voy a cerrar esto y vamos a ver un programa de los clásicos. Voy a abrir el iRUN. Lo tengo por ahí. Estos programas, este ya es de pago, pero casi todos los ordenadores suelen venir con un programita de estos. Si no es este, será otro similar. Entonces, voy a coger una imagen que esté sin procesar, que esté sin arreglar. Voy a coger una de estas. Es la misma que hemos visto hasta ahora. No os preocupéis cómo se hace, ya aprenderemos. Yo cojo una imagen, la tengo aquí y ahora le digo, la voy a revelar. ¿Veis aquí arriba? Está la biblioteca. En la biblioteca tengo todas mis fotos. Todas las que tengo aquí metidas, las puedo ver. He cogido una y le digo que la voy a revelar. Vale. Pues ahora me vengo aquí. Y este programa, en la izquierda, me va a ir mostrando todos los pasos que yo dé. Y en la derecha tengo las herramientas parecidas a las que os he mostrado, pero de manera distinta. Fijaros, aquí tengo el histograma. ¿Cómo veis las curvas? ¿Están bien alineadas o no? No. Bueno, pues hay que alinearlas. Entonces, yo las podría alinear moviendo esto. Así la pongo más roja. Así la pongo más azul. Así la pongo. O este otro, ¿veis? Las puedo ir tocando. En fotografía se maneja la temperatura y el matiz. Pero hay otra cosa más sencilla. Ahora, yo cojo el contagotas, lo he picado, ¿veis? Ya tengo un contagotas en la mano y me voy a la zona de la imagen donde estaría el color muerto, el color gris, el neutro. Pues, ¿dónde estaría en este caso? Pues en el cielo oscuro. Aquí no había vía láctea. Pues yo le pincho ahí y él solo me centra. No me gusta muy bien dónde lo ha quedado porque veis que el rojo todavía... Pues me busco un sitio más neutro. Este que aquí es rojo, esto tiene que ser el gris. Ahora sí. O no. Porque, ¿veis? El azul me ha quedado un poquito que se sale. Pues ahora me voy y le quito azul. Si os fijáis que dan los valores de los tres colores. Arriba, sí. Es decir, es encontrar, cuando vas con el cuentagotas, el sitio en el que los tres colores, que es el mío bajo, sean más iguales. Mira, aquí, por ejemplo, tengo un 20, 24, 23, 24. Sí, justo. Lo pincho ahí y estos serían los colores más ideales. Pasa que ahora está oscura. Vale, pues ahora me voy aquí a la exposición y le subo el brillo. Pero es que me queda como muy lechosa. Pues le pongo un poquito de contraste. Y quiero que las sombras sean más... Pues bajo las sombras. Y subo los blancos. Y bajo los negros. Y ahora le voy a dar un poquito de claridad. Y además un poquito de intensidad y un poco de saturación. Fotón. Ya está. Y ya está. Y ya está. Pero esto para ti, que es fácil, porque ya has hecho muchas. Sí, bien. Porque eso de que estos últimos pasos, pim, pam, pim, pam. Que sí, María José, pero todo lo que hemos hecho está aquí. Sí. Sí, sí. Todo lo que hemos hecho está aquí. ¿La foto no queda así como con mucho ruido? Sí, claro. Bueno, pues es que... Ahora, ¿qué quieres ruido? Pues nos vamos a esta pestaña de detalle. Y le decimos que vamos a reducir el ruido. ¿Así te gusta más? ¡Uy, me he pasado! Ahora está pastelosa. Pues le quito un poquito de... Ahí. ¿Te gusta más ahí? Venga, pasa el aprobado. Bien, seguimos. Quiero deciros que las herramientas nos hacen el trabajo. Entonces, sí que tiene la cosa de que hay que buscarlo. Con el doble clic me acerco, ¿ves? Y puedo acercarme más si quiero. Pero claro, esto... Si aprendemos, la cosa es larga. Fíjate si hay... Entonces, yo puedo venir aquí y decirle, mira, le voy a quitar ruido. Pues le quito ruido de luminancia. ¿Veis que ese granulado desaparece? Pero el detalle lo quiero mantener. Entonces, tengo que mantener el detalle. Le voy a dar un poquito de contraste. Hay ruidos de... De color. Lo que pasa es que esto... Si lo veo de cerca, digo, así está mejor. Pero ahora, al alejarme, con el clic... Si me he pasado, quedará como muy pasteloso. Entonces, hay que buscar un punto medio que nos valga. Fijaros, el suelo ahora no veo nada. ¿Qué ha pasado? Pues que me he pasado. Es que le he dicho que las sombras las he puesto a cero. Fijaros, si yo quiero ver el suelo, subo las sombras. ¿Veis el suelo? Sí. El cielo apenas ha cambiado. Si está, pues bajo los blancos un poquito. O las altas luces, las bajo un poquito. En fin. Jugando con estos deslizadores, estos programas son mucho más sencillos para dejar una foto como te guste. El primero que os he enseñado es mucho más técnico. Estos son más para manejar fotos, sencillamente. Preguntas. Increíble. Igual el Lightroom que el Camera Raw, ¿no? Igual. Eso, claro, para los que ya manejáis programas, pues el que más cómodos os sintáis. El Camera Raw, el Photoshop, el Gym, el que tengáis. Un programa para editar. Incluso Windows tiene programas gratuitos que están ahí, que son los de las imágenes. Si tenéis que aprender, pues yo os diría, para las fotos que vamos a ver en este curso, que son las básicas, las de iniciación, las de los... las panorámicas y todo eso que hemos estado planteando, que vamos a ver, pues el Lightroom va muy bien. No hace falta tener la última versión para, si fuéramos profesionales de la imagen, pero para jugar y hacer tus fotos. Pero lo que yo quería deciros es que utilicemos... Se está animando la noche. Sí, sí. Utilicemos lo que utilicemos. El proceso que os he contado es el mismo. Antes en la lista había un paso que era la reducción de ruido. Pues todos los programitas van a tener una herramienta parecida a esta, que no solamente reduzco el ruido, que tengo aquí reducción de ruido, es que aquí encima tengo enfoque. Fijaros. ¿Veis la imagen? Yo puedo darle a mejorar enfoque. No sé si lo notáis. ¿Cómo cambia de uno a otro? ¿Lo veis? Si es que esto es magia. Esto es magia. Entonces... Y borrar neblina. Sí, también. Yo puedo saturar, lo puedo dejar en blanco y negro, puedo tocar con más o menos intensidad. Esto ya va... Conforme vayáis haciendo cosas, tenéis que daros cuenta de que hay que encontrar el compromiso adecuado. ¿Qué es el compromiso adecuado? Pues no quedarte corto ni largo. Es que si yo le doy mucha fuerza, veré cosas que me gusten, pero otras se estropearán. Entonces hay que buscar el balanceo adecuado para que la foto quede como... como os gusta. Con la vía láctea, un error muy típico, muy típico, muy típico, es que nos preocupamos de ver la vía láctea y empezamos a meter cosas así. Le doy... Ahora vengo aquí, le pongo a Sá y le pongo un poquito de saturación y dices, pues la vía láctea... Ahí me pasa, pues voy a bajar la intensidad. La vía láctea se ve mejor, ¿vale? Pero ¿qué le pasa a las estrellas? ¿No veis que las estrellas brillan demasiado? Pues habría que buscar la manera de esas estrellas apaciguarlas un poquito. ¿Cómo se pueden apaciguar? Pues quitando las altas luces, bajándolas, porque si las subo, brillan más, ¿no? ¿Cómo se practica? Pues os di una serie de imágenes. Pues no sé dónde. Hay una carpeta... En la carpeta de iniciación hay otra carpeta. Que se llama... Ah, en la carpeta de iniciación. Iniciación. Dentro de iniciación están las prácticas. Prácticas de iniciación. ¿Vale? Vale. Ahí lo tenéis todo. Animaros a intentar hacer la foto de Júpiter y Saturno. Lo vamos a dejar aquí. Os deseo unas muy felices Navidades, aunque sean en casa, encerrados con los pocos que podáis ver. Pero, por favor, cuidaros mucho, pasadlo bien, disfrutar. Y si tenemos la suerte de podernos ver por aquí sin salir de Tres Cantos, todos tomaremos una copita, una cervecita, o un vaso de agua, lo que nos apetezca, para decirnos Feliz Navidad. Disfrutadlo. Feliz Navidad. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.